¡Aplausos! 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 Te di lo que tu beso por un beso, ni lo conseguí ni eso, te di lo que tu beso por un beso, ni lo conseguí ni eso. Me olvidas mentiras, 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 mentiras... Por aquí es tu vida, si tú me cagas por eso, yo te doy más de su amor, si tú me cagas por eso, yo te doy más de su amor, si tú me cagas por eso, yo te doy más de su amor. Si tú me cagas por eso, yo te doy más de su amor, si tú me cagas por eso, yo te doy más de su amor.